Héctor El Fader era uno de los personajes más malos que ha tenido la música urbana. Ese ha sido el hombre que más me ha hecho la vida imposible a mí, sin menciones, sin montarse en un disco. Me dio dos galletas con pay, hasta con mantequilla y todo, porque yo no lo quise saludar. Bienvenidos a El Movimiento, un podcast sobre reggaetón. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Movimiento, un podcast sobre reggaetón. Hoy vamos a hablar de un hecho súper famoso en el reggaetón. Un suceso que primero fue un rumor, luego un secreto a voces. Más tarde se comenzó a mencionar en canciones y ya pasado el tiempo sus protagonistas lo confirmaron y hablaron bastante de lo que pasó aquella noche en el Choliceo de Puerto Rico. Aquel miércoles 22 de noviembre del año 2006, cuando Héctor El Fader arrodilló a Arcángel y le dio dos bofetadas. Para comprender cómo se llegó a esa situación es necesario construir el contexto y mencionar a ciertos personajes que serán claves en esta historia. Arca había comenzado allá por el año 2003 a grabar sus primeras canciones y participó de la producción independiente Los Dueños de los Metales, donde grabó su primer videoclip junto a su primer compañero en la música, Reyo, con la canción A Ella Le Gusta. Es importante mencionar estos comienzos de Arca por dos razones. La primera, porque en esa producción también conoció a Castrofobia, quien junto a Reyo serán muy importantes para esta historia, ya que serán testigos directos de aquel enfrentamiento entre Arcángel y Héctor El Fader en el Choliceo de Puerto Rico. Y la segunda razón tiene que ver con la actitud de Arcángel, la actitud que lo ha acompañado desde el día cero en que ingresó al mundo del reggaetón. Arca, 18 años, participando por primera vez en una producción musical que será intrascendente y así todo tenía el mismo piquete que tiene hoy siendo un veterano y estrella del género. Un metro sesenta de puro fronteo concentrado. Así lo cuenta Musicólogo, quien también estaba dando sus primeros pasos y fue productor de aquel disco, Los Dueños de los Metales, en donde conoció por primera vez a Arcángel. Los Dueños de los Metales fue un disco que... Yo hacía discos en canales, como que varios artistes, así, random. Y ahí fuimos a la calma a hacer un par de canciones y ahí conecté con Arcángel. Conocí a Arcángel con Chau, con Bichau que también era de canales. ¿Cómo era Arcángel antes de ser famoso? Peor. Peor. ¿Peor? Peor. ¿Cómo que peor? ¿Qué era peor? Yo me acuerdo una vez, una vez llegó, él llegó a canales así, sin conocer a nadie. Habían bichotes, había gente que eran duros. Estaba Benny y dos o tres más. Y alguien puso una canción, creo que fue el mismo Benny, puso una canción. Fum, chécate esto, para que escuchen, porque nosotros ponemos a todo el mundo. Y Arcángel estaba así parado, con un piquete, con un fili. Con un piquete cabrón. Se oye cabrón, pero puede quedar más cabrón. Yo te puedo señalar algo que está más cabrón que eso. Si Arcángel ya tenía esa confianza cabrona en sí mismo en lo que podía aportar al género, imaginen cuando poquito tiempo después, junto a su hermano musical de la ghetto, comiencen a subir peldaños en el reggaetón. Arcángel estaba participando en producciones de artistas gigantes como Don Omar, con el primer disco de varios artistas producido por él, Los Bandoleros. Presente también en Sangre Nueva, junto a Adela y su padrino Zion, con la canción Ben Pégate. Y cabe destacar que en aquellos comienzos del dúo, las cosas parecían estar bien entre Héctor y Arca. Era una sensación, era lo nuevo y todos lo querían. Por ejemplo, en el concierto de Sangre Nueva, podemos ver a todo el corillo de Gold Star disfrutando de la canción Ben Pégate. O también Arca y Dela anunciando que para lo que sería su primer mixtape, la factoría del flow, iban a salir Héctor y Yomo. La factoría del flow sale en dos meses, sale de la ghetto con Yankee, salgo yo con Don Omar, Héctor, El Bambino y Yomo. Esa es la antesala de lo que es el disco de nosotros dos. Arca y Dela siguieron trabajando, sacaron sus mixtapes, fueron participando de otros proyectos, hasta que en 2006 fueron convocados para participar del disco de Looney Tunes, Más Flow Los Benjamins, lo que le daría ya un estatus increíble. Más Flow Los Benjamins fue una de las grandes producciones del año. Como acostumbraban, Looney Tunes tenían mucha crema en su tracklist con Yankee, Don Omar, Héctor, El Fader, Wisin y Yandel, Tito, El Bambino, Zion y un arcángel que participaría por duplicado. Primero inaugurando el disco junto a Los Pesos Pesados con Royal Rumble, canción que fue cubierta en un episodio de este canal, y también está junto a su compañero Dela Ghetto haciendo un clásico del dúo Mi Fanática. La ambición de los Looney Tunes no era solo juntar tantos excelentes exponentes para el disco, sino brindar un concierto histórico un par de meses después de la salida de Más Flow Los Benjamins. Mi gente, lo prometido es de ayuda, estamos aquí en el concierto de Los Benjamins. Es temprano y mira cómo está esto, te comes una toma allá atrás y la gente sigue llegando. Esto promete ser lo mejor de la historia. Finalmente aquel concierto duró más de cuatro horas y por el escenario pasaron Los camerinos y pasillos estaban llenos de reguetoneros. Cada corillo estaba esperando su turno para subirse al escenario. Arcángel llevó a su camerino a aquellas personas con las que había comenzado. Reyo, Castrofobia y también a Ñengo Flow, quienes conformaban un grupito, un cuarteto que se hacían llamar Los Maravillosos y sacaron al año siguiente, en 2007, un mixtape colaborando entre todos ellos. Llega el concierto de Los Benjamins y Arcángel por sus cojones. Nos vestimos allá en chaquetados todos nosotros, yo, Ñengo, Reyo y nosotros vamos para allá arriba. Cuando yo esté cantando, que haga los temas con Dela Ghetto, yo los voy a presentar a ustedes como mi compañía, que se joda. Nos trepó a tocojón. Ahora voy a presentar a mi compañía, Flow Factory. Pum, pam, pam. Ñengo Flow, Castrofobia. Pam, pam, pam. Reyo. Como nos demostró musicólogo, quien conoció a Arcángel desde el comienzo, La Maravilla iba para adelante contra quien sea. No había forma de detenerlo y seguramente esa convicción, ese fuego interior, hacía que se haya pegado tan pero tan rápido. La gente amaba a Arcángel y lo sigue haciendo, pero en aquellos años era un fenómeno. Era la sangre nueva del género que además le aportó esa cuestión callejera y de cercanía con el pueblo, pirateando sus propios temas. Arcángel era accesible para todos y te sacaba casi una canción por semana. Los que siguen este podcast, en el que se ha hablado muchísimo de Héctor el Fader, sabrán que era un tipo muy complicado. Un tipo que quería tumbar a todos los que no estaban con él. Y Arcángel siempre le hizo saber que él no le debía nada. Se lo hizo saber con su actitud para moverse en el reggaetón y eso Héctor se lo iba a hacer pagar. Porque ya a mí me están diciendo, gente de la calle, que el corillo de él me quieren dar una galleta porque yo soy muy incontrolable, que yo ronco mucho, que si lo otro. Y es que ya el veneno viene de que a mí hay que bajarme la película. Porque esas eran cosas que salían de él. Me lo decían. Él mismo le decía a gente que no me conocía que a mí había que bajarme la película. Y si hay artistas viendo que también han tenido roce con él, saben del Héctor el Fader que yo les estoy hablando. Podemos también pensar que Arcángel y Yomo, que pertenecía al combo de Héctor, también estaban compitiendo por ser los mejores novatos de aquellos tiempos. El Fader, así como era implacable con sus enemigos, les brindaba a los suyos lo mejor que podía. Por lo que podría la bronca con Arca venir por ese lado también. Pero, opinión personal, creo que esto era directo del Fader contra Arcángel. Héctor fue a ese concierto a demostrarle su poder. Oye, corillo, seguimos aquí en el concierto de los Benjamins. Y me encuentro con el rompediscoteca mayor, mi panita, el Fader Héctor. ¿Cómo estás, papá? Sí, pero Ceci, todo bien, de verdad, súper contento. Aquí en el concierto de los Benjamins, ya tú sabes, estar al pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo es que tú dices? Yo no soy el que más canta. Yo no soy el más que canta ni el más que entona. Yo soy el más que sabe, Héctor. Yo, papi, estás viendo todos los videos. No lo cambies este Héctor, el Fader. ¡Oíste! Siganse creyendo que el chicharrón es carne. Papi, un día en el choliseo fue la última vez, como que la última oportunidad que supuestamente se me estaba dando a mí. Para no entrarme a cantar, eso era que él me iba a ir a saludar. Pues yo no sabía. Finalmente sucedió el cruce. Por un lado el combo de Héctor y por el otro lado el combo de Arcángel. E incluso el día del concierto de los Benjamins. Estamos saliendo Arcángel, Ñengo, yo y Reyo de una entrevista de súper exclusivo en el choliseo. Salimos de ahí. Nos dijeron que nos tocaba a nosotros treparnos. O sea, que salimos corriendo a la entrevista para el patarima. A la misma vez sale Héctor, Noti, Polaco y Yomo. A la misma vez nos encontramos 4 con 4 en el pasillo. Todo el mundo se saludó, pam, 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 porque Héctor trató de saludar a Arcángel. Alcángel le hizo prrrrra. Héctor se sintió ofendido y ya tú sabes la historia de lo que pasó después de todo eso. Arcángel le negó el saludo a Héctor el Fader en frente de todo su corillo. Se le plantó de frente al reguetonero más temido de aquella época. A Arca estaba claro de que aquello iba a tener consecuencias. Eran conocidas las historias de lo que podía ser el Fader. Y Arca además ya venía con advertencias. Pero lo que no se imaginó seguramente era que esa misma noche Héctor el Fader lo iba a hacer arrodillar. Y le iba a dar dos bofetones, dos cachetadas por lo que él consideraba una falta de respeto. Y yo miraba a gente, papi, mirándome con tanto odio como que si yo les hubiese matado a un familiar. Ahí fue que yo me di cuenta lo poderoso que yo era. Y decidí no bajarle. Y yo lo que dije fue, este cabrón me tiene miedo. Porque cabrón, porque tú me estás dando que yo te echo. Como que yo decía en mi mente todo el tiempo. Nunca le dejé de mirar los ojos. Y lo miraba y decía como que, cabrón, porque tú me das. Arca nunca dejó de mirarlo a los ojos a Héctor. Porque se dio cuenta que se había traspasado un límite. Que esto no eran amenazas. No era meterle el pie en shows. No era meter presión musicalmente. Esto se había ido físico. Y al Héctor recurrir a la violencia de darle dos bofetones. Las conclusiones de Arca fueron, algo que tal vez solo él, con ese flow cabrón, podría haber sacado. Héctor realmente le tenía miedo. No miedo a una persona. No quiero que se interprete de la forma más lineal. Héctor le tenía miedo a Arcángel. Sino entender a Arca como un concepto. Arca significaba una amenaza. La inseguridad de que su espacio en el género podía ser disputado. Era el miedo a ser desplazado. O peor, el miedo a que no le teman. Héctor estaba cruzando una última frontera. Y su miedo lo estaba mirando a los ojos. ¿Qué hay más allá de ese desafío, de esa afronta? ¿Por qué ese pibito estaba dispuesto a soportar un castigo físico por no someterse a sus reglas? Vamos a verlo así, cabrón. ¿Tú te crees que un ser humano se merece dos bofetas porque no quiere saludar a un tipo? ¿Tú lo ves justo? ¿Tú lo ves que eso es bien? Arcángel lo tuvo en claro y esos dos bofetones fueron casi como un bautismo en el género. Papi, el día que Héctor me dio las bofetas está como uno de los días más importantes de mi vida. Al igual que como por poco me muero los otros días de mi ataque al corazón. Esos son días épicos. Son de los días más especiales. Están con el nacimiento de mis hijos, con un montón de cosas. Las bofetas de Héctor y el ataque al corazón. ¿Cuál es el lado positivo de las bofetas de Héctor? Tacho, después de ahí yo me pegué bien, cabrón. Si me preguntas, si yo cambio ese momento, no. Ojalá y me la hubiera dado más duro. Este era mi destino, cabrón. Este era mi destino, cabrón. Yo nací para esto. Esas bofetas tenían que pasar. Esta actitud de Arca no es algo que lo haya reflexionado con el tiempo. Fue algo que vivió allá en 2006 porque realmente Arcángel, a pesar de haber llevado a Héctor a ese límite, no dejó de tirarle después. Él no podía aflojar. Caer en el miedo era darle por ganado el conflicto. Yo no le bajé. Yo le seguía mandando. Después de ahí salió Feliz Navidad. El primero. Y yo decía, ¿entendés? Yo no soy una estrella. Yo soy un cometa. De ahí a ahí yo seguía. Mi padre me decía, cabrón, tú vas a seguir. Y yo, papi, es que si yo le bajo, mañana no voy a tener ningún respeto del cual agarrarme. Este tipo me va a destruir mi carrera y la gente va a pasar la página con Arcángel. Eso no puede pasar. Venga. Yo nunca me dejé. Y después me gané el respeto de muchas personas que estaban ahí en ese camerino. Aquel concierto de los Benjamins fue realmente un antes y después para Arcángel porque además de todo el incidente con el Fader, hubo dos motivos que marcarían su carrera. El primero fue que aquel día fue el punto final a los breves pero explosivos tiempos de dúo con De La Gueto. Y nosotros nos separamos cuando se pegó el tema de los Benjamins del disco de Looney Tunes. En el mismo concierto de los Benjamins de Looney Tunes, que Arcángel tuvo el incidente con el Fader y todo ese regulú. Ahí fue que después de ahí nosotros nos separamos. Y ahí yo decidí irme como solista y Arcángel también. Y el segundo motivo que marcaría su carrera en aquel choliseo de los Benjamins fue su lealtad absoluta hacia Ñengo, quien había sido llevado por Arca para ser presentado en el escenario y fue el único que se atrevió a sacar la cara por él en aquel camerino de las bofetadas. ¿Tú sabes por qué yo voy a amar y voy a tener a Ñengo toda la vida? ¿Por qué? Ñengo fue de los únicos artistas que cuando pasó eso en el camerino se metió al camerino cuando se dio cuenta lo que había y fue y empujó a todos esos gantes que habían allí y le dijo, tú eres un mamabicho. Y yo tengo recuerdos de eso. Le dijo, papi, tú eres un tacho, tú eres un abusador que si los otros. Y después de eso, Ñengo se encontró con él y con otros personajes y Ñengo lo invitó a pelear. Y le dijo, tú eres un abusador, ¿por qué tú lo haces eso al nene? ¿Por qué tú no me lo haces a mí? Vente, vamos a pelear tú y yo. Y Héctor nunca quiso pelear con Ñengo. Lo sucedido aquel 22 de noviembre del año 2006 en el choliseo comenzó a correr como rumor y luego tuvo su primera confirmación cuando Héctor el Fader en su tiraera a Don Omar, hombre no, dejara la siguiente frase. Las bofetadas serán luego recordadas cuando Polaco, quien fue firmado por Héctor para aguerrear con Arcángel luego del incidente, se lo recuerda en sus tiraeras, incluso recreando la situación de aquel camerino. Pero esa es otra historia a contar porque las bofetadas no fueron el fin de la guerra, sino el comienzo. Y el final se dio cuando, como en tantas otras tiraeras, sea la calle quien junte a Héctor y Arcángel para que arreglen. Bueno gente, hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden seguir las redes del movimiento. Recuerden seguir al movimiento en Twitter. También seguirlo en Instagram. Y nos vemos en un próximo episodio. Chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias.